¿Cómo va el programa? Ya esta semana han comenzado a dictarse los primeros cursos, empezó a dictar un curso de cajeros para supermercados y la semana próxima comienzan ya a dictarse gran parte de los cursos, unos 10, 15 cursos, van a empezar a dictarse a partir de la semana próxima. El trabajo ha sido árbol porque hemos recibido mucho más inscriptos de los que esperábamos. Se ha estado notificando a las personas que por orden de inscripción han resultado admitidas en estos cursos y comunicándoles también al resto de aquellos que no van a poder formar parte en esta primera instancia de que una vez que concluyan dentro de dos meses estos cursos se vuelven a abrir inscripciones para que puedan tomar los cursos en esta segunda instancia. A partir de octubre vamos a agregar más cursos también, ya tenemos entre 15 y 20 cursos nuevos que vamos a sumar a la oferta que ya se comunicó oportunamente. ¿En estos días también han estado comunicándose algunas empresas para dar justamente sus cursos? Hemos estado sumando empresas para dar cursos y estamos trabajando ya en el relevamiento de empresas que van a estar dispuestas para ofrecer sus espacios para las prácticas profesionalizantes. Un trabajo que viene realizando la directora de formación y empleo, Luciana Kup, a través de las cámaras, recepcionando también las empresas interesadas en ambas partes del programa, tanto para dar capacitación como para poder ofrecer la práctica profesionalizante.